El Poder Ejecutivo ha decretado duelo nacional los días lunes y martes en la memoria del marinero de primera Alex Guillenea, del marinero de primera Alán Rodríguez, el marinero de primera Juan Manuel Escobar, los tres infantes de la Marina asesinados cobardemente en las últimas horas. Vaya nuestro pésame a los infantes de la Marina, a la Armada, a las Fuerzas Armadas y sobre todo a sus familiares. El episodio violento de las últimas horas está abierto a todas las hipótesis. El Gobierno Nacional, como es costumbre, mantendrá informado a la población en la medida que esa información brindada no entorpezca la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y la Policía Nacional. La indignación, la tristeza y la bronca que tiene el pueblo nacional es la misma que tiene el Gobierno y el Presidente de la República. Pero con serenidad y firmeza decirles claramente que vamos a combatir, a perseguir y a capturar a él o los responsables de este homicidio, para así ponerlos en manos de la justicia para que sea juzgado. No estamos dispuestos a que se naturalice la violencia en la sociedad. Lo hemos repetido una y mil veces y desde el Gobierno vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales y legales que permitan utilizar la fuerza del Estado para repeler la agresión a los ciudadanos uruguayos y a aquellos que habiten nuestro país. Las palabras del señor Presidente de la República son las palabras de todos nosotros. Los uruguayos de bien que estamos unidos frente a estos lamentables hechos que enlutan al país. Para los familiares de los infantes de la Marina, nuestro abrazo, servidores de la patria, militares que dieron sus vidas, la solidaridad para con la Armada Nacional y también nuestras condolencias para las familias de quienes han sufrido ayer la violencia descarnada, como el árbitro de fútbol y los hechos de violencia doméstica y femicidios. También, para quienes a lo largo de estos últimos tiempos han sufrido pérdidas humanas, producto de la violencia desmedida. La indignación de todos los uruguayos de bien ante la delincuencia tiene que ser tan fuerte como la búsqueda de este criminal o estos criminales y tan fuerte como las penas para estos malnacidos. Estos hechos despertaron en la población una indignación generalizada, como hacía tiempo, no se veía. Y eso está muy bien. Que la gente se exprese en diferentes ámbitos, a través de las redes sociales también, y diga basta de asesinatos. Que toda la sociedad pida esto. Gente como vos, gente como nosotros, artistas, músicos, comunicadores, referentes, que nunca antes se expresaban y hoy gritan en las redes sociales nunca más asesinatos. Esto está muy bien. Claro que nunca más asesinatos. Pero cuando en agosto de 2015 me expresé con dolor y rabia y también con empatía poniéndome en el lugar de la familia de la maestra que fue asesinada un domingo a las dos de la tarde en una fábrica de pastas de Parque Rodó, cuando me expresé todos me tildaron de facho y manijero y lo siguen haciendo hasta hoy por haber dicho lo mismo que ahora, recién ahora, cinco años después, reclaman y gritan. A tiempo se dieron cuenta que había que expresarse. Cada uno con su conciencia sabrá si hizo algo o no. Cada uno con su conciencia sabrá si levantó la voz a tiempo cuando había que levantarla o miró para otro lado por algún interés. Todos sabemos cuál es el origen del mal. Y se puede resumir en la falta de educación en valores. que nunca más tengamos que sufrir pérdidas humanas tan dolorosas como la que estamos viviendo y que toda la fuerza del Estado caiga sobre los delincuentes. Todos. Desde este programa vamos a utilizar el micrófono cada vez que sea necesario para defender la vida, la libertad, la democracia y sus instituciones y para poder vivir en paz en mi país, el país de tus hijos, de nuestros hijos, el país de todos nosotros. En memoria de las víctimas, de ayer y de siempre, nuestro respetuoso silencio. ¡Gracias!